Estamos con Salome Moreno y Diana Calabrese de Dirección de la Mujer. Bueno, Salome, comentanos sobre la actividad que desarrollaron en la Dirección de la Mujer. Bueno, en el día de hoy tuvimos una actividad de expresión corporal a cargo de la profesora Alejandra Loguzzo, que viene trabajando con nosotros en diferentes actividades en los barrios. Y bueno, puntualmente hoy hicimos un taller de sexo-percepción, de postura, de estrés, en Área 69, donde funciona la dirección, con invitación de gente de la tercera edad, de distintos centros de jubilados, y bueno, fue una convocatoria muy buena. Bueno, Viviana, y coméntanos, ¿se van a seguir haciendo este tipo de talleres y propuestas? Sí, en principio durante el mes de noviembre hay tres o cuatro participaciones más, y bueno, la convocatoria siempre va a ser hacia, es lo que está programado, hacia mujeres de la tercera edad, que normalmente las invita a Cecilia Herón, que está en la parte de, que maneja esa área. Claro, se funcionan diferentes áreas de la municipalidad, no solo dirección de la mujer, sino que se suban a otras áreas como discapacidad y tercera edad. Sí, sí, en realidad, bueno, lo que siempre hacemos es ir trabajando conjuntamente con otras áreas, lo hacemos con derechos humanos, lo hacemos con tercera edad, con abuelos conectados, con las diferentes áreas de la municipalidad, así que bueno, como decía Viviana, si bien esta vez la actividad es para la gente de la tercera edad, quizás haya un encuentro también para empleadas municipales o para chicas de la juventud.